Todavía no necesitas saber eso. Eso estuvo muy bien. Todavía tienes más poder, ¿verdad? Estoy feliz de que me tengas en ese concepto. Vaya el Super Saiyajin. Ahora me toca a mí. ¡Impresionante! Así que este es el poder del Super Saiyajin llamado Son Goku. Eres exactamente igual a mí. Te emocionas al pelear contra alguien fuerte. ¡Ah! ¡Cambió tu ki! Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza guerrera. ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Es sorprendente, sabes que este dolor solamente me hará más fuerte, creo que eso ya suena muy raro ¿Otra vez aumentó su poder?